Esta noche nos encontramos aquí en la arena La Esperanza Lady Sensación minutos antes de subir al cuadrilátero, ¿cómo te sientes? Pues con muchos nervios porque hay luchadoras que no he enfrentado y se ven con una garra que traen con todo pero bueno, pues vamos a tratar de dejar un buen sabor de boca aquí con la gente que nos da la oportunidad, por primera vez que yo me presento aquí en esta arena Minutos antes de subirte al cuadrilátero, ¿la preparación de dónde? ¿Te vas a enfrentar contra una Araya Bartó, contra una misma La Mestiza? ¿Alguna sorpresa que tengas para ellas? Pues mira, no vine desde lejos, o sea, como para nada más a dar la vuelta entonces soy la única que viene de México y pues también van a probar algo de la Ciudad de México para que cuando ellas lleguen a México sepan que no la van a tener nada fácil Como tú lo comentas, vienes desde la Ciudad de México y también te hemos visto en diferentes partes de la República Mexicana ¿Algo que venga preparado para este 2022? Pues terminamos el año, porque ya estamos casi más del año y vamos a una gira a España para el mes de septiembre y la próxima semana vamos a andar en Cozumel y bueno, voy a Chiapas, voy a Cancún, en Cozumel y hay varios eventos muy importantes y bien agradecida con los promotores que nos dan la oportunidad de trabajar y que siguen apoyando en la lucha libre femenil que no deja de existir en todos los lugares y pues cada día hay más talento, o sea, te sorprendes de ver nuevas caras a Aradia, que me la topé en Los Cabos también a esta Atenea la verdad, mi respeto es para todas ellas para la señora con la que apenas voy a enfrentarme pues también se ve que tengo mucha carra ¿Qué opinas al respecto sobre esta lucha que viene a continuación por el campeonato femenil de la Arena GDL? Guau, qué padre, pues que me tomen en cuenta, por favor y pues las que van a estar, que le echen muchas ganas porque portar un campeonato, hoy en día pues ya hay muchos pero tratar de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Sobre todo, una última pregunta ¿Hay alguna rivalidad? ¿Hay alguna máscara que estés cazando? ¿Algún campeonato que te gustaría intentar? Yo traigo un campeonato que es internacional lo gané en Oklahoma City de la empresa de Phoenix International y más bien los retos yo los tengo y voy a exponerlo en Cozumel el 20 de agosto entonces, pues este campeonato está para la que guste porque los campeonatos se hicieron para exponerlos nada más que mi campeonato si no es como el de todas las demás el mío es internacional y próximamente en España y en Costa Rica y pues lo vamos a hacer muy bien Agradecemos tus palabras sobre todo dejándolo muy en claro tú tienes un buen campeonato y pues hay otros luchadores está para todas la verdad es porque yo me siento muy segura de traerlo por mucho tiempo todavía y les voy a dar la oportunidad porque la verdad sí me gusta y eso de exponerlo te hace que pelees más por algo que te ha costado mucho y a mí me ha costado mucho agradecemos mucho tus palabras y bienvenida a Guadalajara un besote para todos ustedes y arriba los rubros